Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy vamos a tocar un poco las narices. Bueno, realmente no es así. Hoy te quiero hablar sobre scripts, tanto realizados en BAS como realizados en Python. Lo cierto es que una de las grandes ventajas que te ofrecen los scripts en BAS es que, bueno, pues básicamente te dan una potencia brutal para trabajar con Linux a través de todo lo que son todas las herramientas que vienen por defecto en Linux. Básicamente todas las herramientas GNU, aunque últimamente se están incorporando otras herramientas que no son GNU. Pero bueno, básicamente todas aquellas herramientas GNU. ¿Y por qué? Pues bueno, porque te permiten realizar todo tipo de operaciones de una manera más o menos sencilla. En tanto en cuanto puedes ir combinando unas herramientas con otras herramientas para conseguir el resultado que tú buscas. ¿Qué es lo que pasa? Que para scripts más o menos sencillo, pues esto es bastante cómodo de hacer. No solamente que es cómodo, sino que es práctico, que no te tienes que calentar mucho la cabeza y que puedes conseguir resultados más o menos, ¿cómo te diría yo? Más o menos potentes con un mínimo inversión de tiempo. Sin embargo, conforme se va complicando el script que va realizando, las cosas pues ya no son tanto así. Y ya no son tanto así porque, bueno, pues por la complejidad o por la forma en la que BAS está implementado, pues se va complicando el lenguaje. Y cada vez es menos intuitivo de entender exactamente qué es lo que tiene que hacer un determinado script. Sin embargo, existen herramientas, muchas herramientas, a lo largo y ancho de internet para resolver este problema. Quiero decir que tus scripts no los tienes por qué hacer exactamente en BAS, cuando posiblemente sea lo más práctico, sino que también los puedes hacer en otros lenguajes, como pueden ser Python. Python probablemente no te dé la rapidez y la sencillez de un script en BAS, pero lo que te va a dar seguro, con toda seguridad, es una mayor legibilidad del script que hayas realizado. Lo cierto es que sería fantástico combinar ambas cosas, es decir, combinar la potencia de BAS con la legibilidad de los scripts realizados en Python. Y hoy precisamente te traigo una herramienta que trae exactamente esto, una herramienta que te permite combinar ambas cosas. Se llama ZXPI. Y es una herramienta que te permite ejecutar scripts de BAS dentro de Python de una manera sencilla y que luego te va a permitir trabajar con ese script en BAS. Básicamente es esto. Al final, un poco lo que dicen es la introducción que yo te acabo de hacer, que BAS es fantástico, pero que es muy poderoso y que emparejado o que alineado con Linux, con las utilidades GNU y con las pipes, pues te puede aportar muchas ventajas. Pero aparte de eso, pues el lenguaje, pues es, digamos que es una, tiene una sintaxis que no es tan intuitiva como otros lenguajes de programación, en concreto como Python. En este caso, pues ZXPI, como te decía, pues lo que viene es a supercargar BAS permitiéndote escribir scripts en Python, pero utilizando el soporte nativo de los comandos de BAS y básicamente también las pipes. Así, por ejemplo, pues vamos a poner algún ejemplo. Aunque lo estás viendo aquí, voy a hacer aquí un poquito de ingeniería. Me voy a ir a Docker, ZDockers, Z de Ubuntu, perdón, Z de sandboxes, Z de Ubuntu y voy a meterme en mi, vale, ahora estoy en una sandbox de Ubuntu y lo primero que voy a hacer va a ser instalar pip y para instalar pip lo que tengo que hacer es pip install zxpi. Con esto voy a tener instalado zxpi, ya has visto. Son apenas 9Ks, con lo cual no vas a tener ningún tipo de programa. Una vez instalado, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a crear un directorio que se llame sandbox. Vamos a traer ese directorio sandbox. Y... Y aquí vamos a crear un sencillo script, por ejemplo, dim, ejemplo1.py y aquí lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a escribir... Pay y aquí, ahora fíjate bien, vamos a ejecutar exactamente esto. echo, hola, mundo. Me voy a salir y ahora vamos a ejecutar zxpi, ejemplo1. Y me ha ejecutado hola, mundo. Fíjate, voy a hacer un cat porque no se distingue muy claramente. Fíjate, cat, ejemplo1. Aquí, para ejecutar directamente los scripts, para ejecutar directamente los comandos en BAS, simplemente le hemos puesto este símbolo, la beruguilla. El símbolo este ondulado que hay sobre las señas, la beruguilla. Bueno, pues esto es lo que hay que poner. Y a continuación, pues el comando que quieras hacer. Por ejemplo, en este caso hemos hecho un echo hola, mundo. Vamos a hacer otro ejemplo. En vez del 1 voy a poner el 2, le vamos a poner lo mismo, usr barra bin barra env barra zxpi. Y ahora vamos a hacer un ls sin más. Y a ver qué es lo que sale. Zxpi, ejemplo2. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues listarme básicamente los dos ejemplos. Y ahora podemos trabajar sobre ello. Simplemente tenemos que hacer bim, ejemplo2. Y ahora vamos a trabajar sobre ello en el sentido más claro, que es resultado igual a. Y ahora for linea in resultado punto split lines print linea. Vamos a darle permisos de ejecución a este script. chmod más x, ejemplo2. Y ahora simplemente lo ejecutamos, ejemplo2. Y ahí lo tienes. Tenemos lo mismo que hemos conseguido anteriormente, pero con la ventaja de Python. Quiero decir que ahora podemos operar sobre esto. Por ejemplo, vamos a editarlo y vamos a poner aquí un split comillas punto, perdón, comillas punto. Ahora me lo he separado. Ahora me lo he separado. Fíjate que ya estamos utilizando o ya hemos combinado, hemos conseguido combinar ambas herramientas. Quiero decir, por un lado hemos conseguido combinar la potencia de Python con la potencia de Bash. Ambos en una sola operación. Con esto ya podemos hacer prácticamente todo lo que queramos. Fíjate. Vamos a, por ejemplo, vamos a convertir. Bueno, ahora ya tenemos y esto tenemos es name como extensión. Igual a, y ahora podemos poner print name punto upper coma extension punto lower. Imprimimos. Nos ha puesto, por un lado, el nombre del archivo en mayúsculas y por el otro lado en minúsculas. Así podemos hacer todo tipo de operaciones como que te puedas imaginar. Pero ya te digo, ¿qué simplemente hemos hecho? Pues lo único que hemos hecho, la única diferencia que hay en hacer un script con Python, en hacerlo directamente en Bash, es que lo que hemos hecho ha sido encapsular la parte de Bash dentro de esas, esas comillas, comillas, esas dobles comillas y la peruguilla que hemos puesto delante. Luego aquí ya podemos hacer cualquier cosa, por ejemplo, podemos hacer un BIM ejemplo 3 y aquí ya podríamos poner lo mismo, usr barra bin barra env barra zxpi y aquí ahora podríamos poner, por ejemplo, comillas curl google punto es resultado vamos y ahora podemos hacer un print resultado print Python no, zxpi ejemplo bueno, pues esto es lo que tenemos, el resultado del curl ni más, ni menos, ni menos, ni más lo que pasa es que lo tenemos encapsulado ahora podemos seguir trabajando, de nuevo podemos seguir trabajando con él quiero decir que ahora lo que tenemos que hacer es for line in resultado punto split line print line incluso podemos hacer un enumerate index fíjate, ahora me ha puesto cada una de las líneas que ha traído pero además me las ha enumerado o sea, ya puedes ver quiero decir, al final todo esto no tiene más ni menos que simplemente encapsular la parte que ejecutas en BAS de esta manera y con esto puedes empezar a trabajar y sin ningún tipo de problemas así que, nada, ahí lo dejo otra fantástica herramienta que puedes aprovechar para salir de todas tus bueno, de salir de tu zona de confort porque al final se trata un poco de esto de salir de tu zona de confort nada, espero que te haya gustado este vídeo y espero que lo hayas disfrutado y sobre todo, que me saques partido nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego